En este video voy a mostrar algunas bromas cortitas en inglés que posiblemente no entenderían sin una explicación previa. Recuerden que muchas bromas a veces son irreverentes, así que no se asombren si por ahí se hace burla de algún tema serio o se dice alguna palabrota. Actualmente en el Partido Democrático se está llevando a cabo elecciones internas para elegir al candidato para la presidencia. De los muchos que habían, ahora solo han quedado dos, candidatos que tienen respectivamente 77 y 78 años. Oldies. Oldies se llama a las canciones viejas que aún son muy conocidas o populares. Old songs that are still well known or popular. Es lo que nosotros llamamos los clásicos. Pero a simple vista, oldies también significa viejitos. En esta broma se dice, bueno, la semana pasada teníamos seis candidatos democráticos y esta semana se ha vuelto como la estación de radio favorita de mi papá, solo las viejitas. Word of. Word of significa tratar de prevenir o evitar una enfermedad. Aquí se está hablando del famoso virus que ataca en todo el mundo. Los doctores están recomendando no tocarse la cara con las manos y para evitar hacer eso, esto es lo que el comediante dice. Los expertos esta semana dijeron, mantengan sus manos ocupadas. Esto es lo que los adolescentes necesitan oír, ¿cierto? ¿Qué estás haciendo allí dentro? Estoy tratando de prevenir el virus. Los expertos esta semana dijeron, mantengan sus manos ocupadas. Esto es lo que los adolescentes necesitan escuchar. ¿Qué estás haciendo allí? Estoy asegurando del coronavirus. Los expertos esta semana dijeron, mantengan sus manos ocupadas. Esto es lo que los adolescentes necesitan escuchar. Aquí se dice que el chico se estaba cagando de miedo. The boy was scared shitless. Pero si notan en inglés se dice literalmente asustado sin caca, es decir, asustado al punto que ya no tenía nada dentro. Aquí se sigue hablando del virus y la desesperación de la gente por comprar mucho papel higiénico últimamente. No entiendo este asunto del papel higiénico, ¿cierto? Es la primera cosa que se agota porque la gente está asustada al punto que ya no tiene nada dentro. La idea es, ¿para qué comprar papel higiénico si ya no tienes nada dentro por el temor? Esta es una popular banda musical. Panic at the disco. Literalmente, pánico en la discoteca. Costco. Costco. Costco es una tienda que vende productos al por mayor. El comediante lo pronuncia Costco, pero la pronunciación más popular es la que muestro aquí. Por la llegada del virus, mucha gente hizo largas colas para conseguir productos de limpieza. Aquí se sigue hablando del papel higiénico. Tú no puedes ni siquiera conseguirlos en la tienda ahora. Hay inclusive una nueva canción por esa banda, Pánico en el Costco. Gracias. 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 Gracias.